Enrique, hay algo que a mí me gustaría que nos explicaras y tiene que ver con la recomendación que en 2006 se hizo Europa para que la parentalidad positiva fuese algo que llegase a todas las familias, puesto que tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos y a nuestras hijas de forma saludable y que puedan crecer con un desarrollo emocional. Quiero que nos expliques un poco en qué consiste esa recomendación y por qué es importante que sepamos de ello. La recomendación del Consejo de Ministros de Europa a todos los países miembros, es la recomendación 19, emitida en el año 2006, lo que pide es que todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea desarrollen políticas de parentalidad positiva. El motivo de fondo para hacer esta petición es que hay una evidencia científica previa que indica que la implementación de políticas de parentalidad positiva, que es que las administraciones apoyen a madres y padres en sus prácticas de crianza diarias, la implementación de esas políticas en estudios hechos a largo plazo muestra beneficios. Es decir, que cuando se aplican hay beneficios en el desarrollo psicológico de las personas de niñas y niños y ahorros públicos, porque cuando se aplican políticas preventivas, que son, digamos, las más baratas en términos económicos, esto genera beneficios para el sistema sanitario, para los sistemas judiciales, etcétera, etcétera. Y el motivo es que, si se aplican estas políticas, esto tiene un beneficio en términos de salud, digamos. Entonces, la recomendación del Consejo de Ministros de Europa lo que busca es que todos los países impliquen, que empiecen a desarrollar estas políticas que son preferentemente políticas de prevención primaria para mejorar indicadores de salud mental, de montón de consecuencias de lo que pudiera ser la mala crianza. Podemos descender a un ejemplo. Es decir, los indicadores de obesidad en muchos países de Europa, de obesidad infantil, son muy altos. La mejor manera de atacar eso son políticas de prevención primaria, y esas políticas de prevención primaria comienzan educando a madres y padres en la prevención en la potenciación de la autorregulación. Y en los hábitos saludables. En los hábitos saludables para prevenir problemas de diverso tipo. Con lo cual, hay una relación directa entre la parentalidad positiva y la salud emocional, física y mental de los menores. Exacto. Y el hecho de que la salud emocional es dependiente de muchas cosas, pero una de las más importantes es esas prácticas de crianza basadas en las emociones, en la promoción de la autorregulación emocional y personal. Y esto es lo que hace que esas niñas y esos niños tengan un pronóstico de salud mental a lo largo de su vida adulta, mejor que cuando hay carencias o deficiencias de crianza, digamos. El concepto de parentalidad positiva, además, busca la promoción del desarrollo. Y no busca encontrar patologías o poner etiquetas de patologías, sino que lo que busca es identificar los activos de la familia y apoyarse en ellos para promocionar el desarrollo. Con lo cual, es una responsabilidad por parte de cada padre y cada madre el capacitarnos para llevar a cabo una labor educativa, que a lo mejor nos dedicamos a otra profesión que no tiene nada que ver, pero tenemos que capacitarnos en esta labor concreta para beneficio del desarrollo emocional de nuestros hijos y nuestras hijas. Podría ser una de las conclusiones. Pues sí, efectivamente, hay que capacitarse, porque además en este momento histórico hay recursos para ello. Antes, las claves, digamos, para criar a las hijas y a los hijos procedían de fuentes, digamos, del sistema cultural o de los parámetros culturales de la sociedad hace 30, 40, 50 años. Ahora, el aspecto positivo es que hay conocimiento científico aplicable y es el que madres y padres tienen que ser beneficiarios de ello. Lo mismo que conocen cuáles son pautas saludables de alimentación, tienen que conocer pautas saludables de crianza. Ese es el motivo. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias. A vosotros. Buenos días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.